suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones cómo se reporta en la declaración de renta de un trabajador independiente los aportes realizados a las cajas de compensación familiar entonces resulta que los independientes pueden hacer aportes voluntariamente a las cajas de compensación familiar con un 2% que dice la norma que tiene que ser sobre un valor equivalente a por lo menos dos salarios mínimos eso está regulado en el artículo 72 de la ley 633 del 2000 y también en el artículo 19 de la ley 789 del 2002 entonces el asunto es que si uno independiente hace estos aportes voluntarios a la caja de compensación lo hace para recibir los mismos beneficios que tendría un asalariado excepto el del subsidio familiar que da en las cajas y cuando decide hacerlo entonces ese aporte que haga voluntariamente a la caja de compensación se podría restar como un gasto deducible en su declaración de renta porque porque cuando lo hace una empresa la empresa que hace aportes obligatorios a las cajas de compensación por sus trabajadores trata eso como un gasto eso lo lo que dice el parágrafo 2 del artículo 19 de la ley 789 del 2002 entonces agarro aquí el enlace entonces agarro aquí el enlace para llegar al artículo 19 busco aquí una pestaña libre ahorrar tantas pestañas que tengo acá por todas estas y busco acá la ley 789 del 2002 ahí está artículo 19 régimen de compensación voluntaria y aquí explican cómo hacen sus aportes voluntariamente los independientes que quieran hacer aportes a caja de compensación familiar y el parágrafo segundo dice lo siguiente los aportes voluntarios a las cajas de compensación familiar conforme el régimen de excepción se regirán por las reglas tributarias dispuestas para los aportes obligatorios en materia de impuesto de renta entonces cuando un empleador una empresa hace aportes obligatorios a la caja de compensación los trata como un gasto pues si el independiente los va a hacer de forma voluntaria le están diciendo que los trate con el mismo efecto que tienen los que hacen el aporte de forma obligatoria así que entonces el independiente los trataría es como un gasto en su declaración de renta y Gracias por ver el video.